¡Hola amigos! Acá estamos de nuevo, continuando nuestra aventura de Pokémon Rojo Fuego. Cierto, conseguimos algunos Pokémon en Monte Ascuas, Pokémon Nuevo. Encontramos el rubí para Celio, nos cambió objetos, precisamente el Iris Ticket, por el Tree Ticket y nos ha llevado más páginas del mapa. Entonces ahora tenemos que buscar el Zafiro para hacer funcionar las máquinas de Celio. Entonces lo que vamos a hacer es... Wow, no. Isla Cuarta. Vamos a ir a Isla Cuarta, son las nuevas islas. Que aparecieron en el mapa gracias a que Celio nos dio el Iris Ticket. Así que veamos que... Así es como vamos a encontrar el Zafiro en esta isla. Aparece Green, ¿cierto? Perred, ¿qué estás haciendo en Archie 7? Deberías dejar de copiarte todo lo que yo hago. Todo lo que hago. Bueno, yo ya tengo mi huevo Pokémon, así que no me queda nada más que hacer en esta isla. No sé ni que para qué. Te cuento esto, seguro no tienes idea de lo que es un huevo Pokémon. Así no vas a completar la Pokédex Nacional en la vida. Por cierto, he visto a alguien que conocemos en la isla. ¿No te das una vuelta a ver quién es? ¿No te picas la curiosidad? Yo me largo, no tengo tiempo. Nos vemos. Se larga. ¿Cierto? Hitmonlee, un trocito de estrella. Hitmonlee rompe las rocas. Ok. Centro Pokémon, hitmonlee. Porque... Para abarcar el lugar con vuelo. Para después poder volar hasta acá. Ok. En la tienda. Vamos a ver qué es lo que venden para saber. Wow, venden Ultra. Está bastante avanzada la tienda, así que... Nos sirve para conseguir objetos valiosos. Una casa. Seleccionar a cromos. Mira, mira, ves estos cromos. Mira mis cromos. Sé que quieres alguno, se te nota. Te daré un cromo si me cuentas algo sorprendente sobre ti. Hal Fama. Wow, has entrado en el Hal de la Fama. Qué guay. Toma, te lo has ganado. Se ha puesto el cromo en el Hal Fama de la ficha. ¿Qué es el Hal? No entiendo nada. Qué ficha en qué parte. Qué botón hay que usar. ¿En serio? Ah, esa cosa ahí arriba a la izquierda es el cromo. No sé para qué sirven, pero bueno, unas casitas, ahí hay algún objeto, wow, no hay nadie. Casa de Loreley, de la elite 4, me has encontrado, no se lo digas a Loreley, sabías que Loreley tiene un montón de muñecos de peluches, cada vez que vuelve a ir la cuarta aumenta la colección, wow, no sabía, Loreley ha vuelto, creo que en la vida de la ciudad lo resulta demasiado estresante, wow. Estamos usando golpe cuerpo para ver que machacantes a quien, si te metieras en la pelea no tendrías nada que hacer, jajajaja, quieres que le enseñe golpe cuerpo, no, y el otro, enseña golpe cuerpo también, que dice, que golpe, que fuerza tienes, ok, relleno, relleno, que es esto, esto tiene encargado de la guardería, ayudando a entrenadores a cuidarse, preciosos Pokémon, en serio, esta es la guardería, va a encargar la guardería, y ahí se pueden dejar Pokémon para que tenga un huevo, dejaremos algunos amigos, aquí dejamos para que tenga un huevo, ahhh, maldito, como tiene todos los gemes, vamos a ver que resulta, a dos, ¿qué le damos amigo? Pues acá, que le dejo amigo, un Chansey, un Kangaskhan, Chansey me puede dar un huevo suerte, no se, un Snowlax, a ver que se lembra, a por suerte, a por suerte, a por suerte, porque estos son lembras, otro apuntado a probar ese lembra, ¿no tiene género? Ah, son legendarios, no dan huevos Un Eevee, ¿no? El Jolten, voy a bajar a Jolten acá, me va a dar a un Eevee, pero es macho Creo que dejaré un Chansey Un Eevee, ¿no? Un Eevee, ¿no? Un Eevee Claro, ahí estamos. No me hagas el objeto. ¡Qué bueno ese efecto! Polvo estelar bueno para venderlo amigos ¿Qué hay ahí? En la cueva ¡Uy qué fresquito! ¡Uy! Una cueva de hielo como es la espuma ¿O no? Está bien, es como un planta no puede abrir el hielo ¿Qué le pongo? En Charizard No... Snorlax mejor Cueva glaciada Ok Tengo una venta a hacer surtir Una cascada Y entramos en la cueva Y no puedo ir para allá No puedo ir para allá ¡Wow! Un sweet noob Eh... Vamos a ver Mie de polvo No sé nada Pero me consigue Vamos a... Descanso Te lo mismo Hay que eso Puede No Deja Tienes Tienes Bien Tienes M solchen Vamos a recuperar todos los peces, que es complicado estar atrapados a ese... Ultra Volvamos Excelente, atrapamos a un nuevo Pokémon, sui noob ¿No? Pidone Wow, un Goldback Vamos a trabarlo porque esta interesante ese Goldback Excelente En el 45 nos vamos un montón de entrenamiento Si queremos hacer un equipo con... Después los motes... no Entonces que rara hay... No, en serio? Está lleno de Pokémon Lucha, bostezo Rayo Aurora, ese es tipo de hiel No vamos a hacer nada, bostezo A lo mejor no hacen nada Tienen 10 niveles más que yo No vamos a hacer nada Perfecto, atrapamos un Sil Amigo No sé si lo tengo Creo que no lo tengo No recuerdo del otro lado Y acá tenemos... Ultra Volv Perfecto Acá vamos a usar los pies ahí Vamos a usar para allá Nooo Nooo, me caí Voy a subir de nuevo al tanto No puedo abrir Yo voy a subir No voy a subir de nuevo al tanto No puedo abrir Y acá No puedo abrir A ver, ¿qué es esto? Ah, un puño. ¿Cómo lo resuelvo? Vamos a ver. Desde aquí, por lo menos. ¿De qué cual me he caído? No, ya te tengo. A este, ¿no? Claro, ¿ahí? Ahí. Ah, el tío de retirar, bueno. El objeto que potencia es los ataques tipo de hielo. ¿En serio? En el hielo. ¿Y aquí? M207 en cascada. ¡Wow! Entonces va a poder pasar la cascada a la entrada. Restaurar todo. Entonces, sí, él ahí. Digo, ¿dónde voy? Te pongo. Otro golpe. No puedo huir. Chuta, como que no. Cerca acá y nomás no me queda otra. Pokémon. Miento, mochila, MT, mejor. Cascada, cascada. Usar cascada. No puede. No puede. Lapras es el único que puede. Lapras quiere aprender movimientos a cascada. Lapras quiere aprender movimientos a cascada. Quiere subir unos movimientos a cascada. Ah, sí, vamos a ver. O sea, ooooh. No, surf ni modo. El mejor ataque de agua. A ver, Oscar igual es fuerte. ¿En visto? Un impulso, verdad. Rayo y hielo no puedo. Vamos a quitarme un ataque tipo hielo. Un Pokémon tipo hielo. Es su esencia. Y el ataque de agua más fuerte es este. Danza lluvia. Que me sirve tanto. Voy a quitarle. Oh, tóxico. No, lo sabe mucho. No está tan potente. No. 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 Mi amigo, a mis Lord Lux le tengo miedo, así que, oh, despertad, no, una poción o algo así, Max poción, ahí sí, no, 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 no con estos elementos, necesito que me eches una mano para frenar a esta gentuza. Han estado atrapando pokémons por aquí y vendiéndolos por ahí. ¿Vas a ayudarme? Pues, adelante. ¿Quién dice aquí lo que podemos o no podemos hacer con los pokémons que atrapamos? A luchar contra el soldado Team Rocket. Súbete a ser pokémon enviado por el soldado Team Rocket. 1.138. Vamos a Snorlax. Wow, me opinen un poco. Oh, Pepe. ¿No con fuerza? Rayo confuso, más rápido. Bueno, Snorlax son pokémon lentos. Todas que forman rápido, tiene más nivel. ¿Está tan confuso que quiero ser enemigo? No, no lo puedo creer. Pero el resto me ayuda. Es genial los restos, amigas. Hasta aquí, alas. Volveré a irse a sí mismo. Los restos vuelven a curarme una cantidad de penes. Hasta aquí, alas. Se fue el Subat por un tubo. Snorlax gana, Subat será el próximo porque menos soldado Team Rocket. Ok. ¿El que mete pokémon? No. No, igual, igual, igual. No les preocupe la salud con restos. Fuerza. No, no quería cambiar. Vamos, vamos, vamos Gol, Bart Y restos Fuerza, no, pero es más rápido Me hago más de la mitad Vamos, vamos, vamos Excelente No, zurra Ni en broma, no pienso si te lo logre ley Cómo no me lo digas, acabarás congelado Mi lapra está Que tira por lo que le habéis hecho a sus amigos Vallo hielo Le tiró vallo hielo al Team Rocket Los Pokémon están en el almacén Rocket de Isla Inta Hola Ya lo he dicho todo, vámonos de aquí Pero que sepas que dudé mucho que puedas entrar en el almacén Rocket Se fueron los Rocket Red, gracias, ha sido horrible Yo he nacido aquí y he pasado toda mi vida en estas islas No sabía que esos almuerzos estuvieran por aquí sueltos Gracias, ha sido horrible Bla 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 Vamos a ver el Sprite de frente Ok Vamos a ver el Sprite de frente ¿En serio? ¿Qué apareció? Un CEO O el nivel de ese CEO Aquí los atrapa Lorelei El de ella estaba en el 54 El de esta trident Gol No sé qué 45 es el tope No sé que 45 es el tope No sé de que 45 es el tope Le llegue siendo un Titanic Y ya Nos vamos de cueva Terminamos la cueva No me pasó nada ¿Ahora está en la casa Loreley? ¿Cómo es la cosa? ¿Se teletransporta Loreley? Loreley, no me puedo quitar una cosa de la cabeza. Si ocurriera algo en la isla en la que nací, no me enteraría si estuviera en la liga de Pokémon, entonces sería responsable de lo ocurrido, ¿no? Eso es como... yo creo que se está culpando Por esa espada parece Koga en la Elite 4 ¿En serio? ¿Eso es todo? No encontré el... No encontré el 3-Ticket Ya no encontré el Zafir 24 minutos, vamos a quedar hasta acá, amigo Y nos vemos en el siguiente video, estamos buscando el Zafiro